Que el dolor no se lleve la esperanza. Soy Fernando Belanzarán. El virus cambió la historia del mundo. Hace apenas un año se descubrió la variante del SARS, cuyo poder de infección y mortalidad alertó, encerró y distanció a la humanidad. El COVID-19 ha causado terribles estragos, sobre todo en los países que lo subestimaron. Ese es el caso de México, en donde el presidente aseguró que se trataba de una enfermedad menos letal que la influenza. Decidió hacer pocas pruebas, no rastrear ni aislar los contactos de los positivos y desdeñar el uso de cubrebocas. Además, no apoyó a las empresas para evitar que cerraran ni a las personas que subsisten al día para que pudieran quedarse en casa. Al no replicar experiencias exitosas de otras latitudes, se desperdiciaron los tres meses que tuvieron para prepararse antes de que llegara la pandemia, agudizando la crisis económica y llevando a muchos mexicanos a la pobreza y el desempleo. Pero lo más grave es la cantidad de muertes que pudieron evitarse. Muchas familias están de luto y no pudieron siquiera despedirse de sus seres queridos. Hoy vemos a nuestros semejantes con sospecha y debemos rehuir su cercanía. El futuro es incierto y cuando más se necesita de la unión y la solidaridad, más lo divide y polariza el presidente por estrategia electoral. López Obrador está más preocupado por hacer propaganda partidista con la vacuna que en vacunar a la población. Por eso quiere monopolizar su distribución, aunque eso signifique lentitud, corrupción e ineficacia. Ni siquiera acepta la ayuda de los gobiernos estatales. Ahora se entiende por qué exclamó que la pandemia le vino como anillo al dedo a su proyecto político. Frente a la mezquindad del poderoso, los mexicanos nos tenemos a nosotros mismos. Se va el FUNESCO 2020 y aunque el 2021 empieza con muchas dificultades, tendremos el poder del voto para corregir el rumbo. Cuidémonos para sobrevivir y salvar a México. Soy Fernando Belán Sarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.